Hola, ¿qué más? Dame la mano. Dale. Un, dos. Pobre caballo mío. Doscientos por fin. No, eso también importa que haya ahí. Trabajones de piedra. Yo monté lo que pesaba trescientos. Agarra la mierda. Esto es el que yo monté en un blanco que andaba ahí. Que uno montó en un blanco. Ya. Dale para allá, a ver. Como cuatrocientas libres. Un gollo que se tiraba con una bomba. Vamos con una bomba. Nos fuimos. Venga, amigo. Acompañe. No me hice. Está loco. Me estáis poniendo loco. Espere, espere. Manta, amigo. Manta. Venga, para que lo haga el baño. Venga.